Cuando estornudas en público Cuando estornudas solo Cuando estornudas y nadie te dice salud Salud, gracias, de nata Cuando estornudas muchas veces seguidas Salud, salud Cuando estornudas en el supermercado Salud Gracias, 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 gracias Cuando estornudas a las 3 de la mañana Salud, gracias ¿Qué? No posbus Cuando estornudas frente a un borracho Salud Cuando estornudas en 2020 Tiene coronavirus, crémenlo